Miles de personas vuelven a las calles en Kenia en las protestas contra el gobierno. Los disturbios se han producido, pese a que el presidente William Ruto retiró este miércoles el polémico proyecto de ley de subidas fiscales que desató las manifestaciones que sacuden el país desde el pasado día 18. El epicentro de las movilizaciones fue la capital, Nairobi, donde los manifestantes invadieron el pasado martes el Parlamento en una jornada de protestas masivas que dejó al menos 23 muertos. Los agentes trataron de dispersar a la multitud disparando botes de gases lacrimógenos y pelotas de goma en arterias importantes de la ciudad, donde eran visibles los destrozos materiales de jornadas anteriores. La policía detuvo a un número indeterminado de manifestantes, algunos de los cuales se arrastró por el suelo antes de introducirlos en vehículos de las fuerzas de seguridad. No lejos del centro de la capital, la policía bloqueó este jueves todas las carreteras que dan acceso a la sede de la presidencia en Nairobi. En previsión de las nuevas protestas convocadas esta jornada. Las manifestaciones también persisten en otras ciudades del país, como Mombasa, Kisumu, Migori y Homabai. Las protestas continúan, pese a que Ruto informó de que había rechazado firmar el polémico proyecto de ley que contempla subidas de impuestos. Con ello, el Gobierno pretendía recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal. Sin embargo, los manifestantes sostienen que esas medidas fiscales se empujan a la pobreza, a la población en un país en el que los altos sueldos de los cargos públicos y la corrupción política son generalizados.